Música Que esta disciplina que muchos jovencitos, muchos niños llevan, pues sea pues emblemática. Hacer deporte, ya nos decía, es hacer patria. Tener el cuerpo sano, el mente sano, es la mejor decisión que pueden tener los jovencitos. Los niños. Gracias por participar, vamos a seguir trabajando y bendiciones para todos. Éxito para todos.